La historia de un hombre que vivió su vida en segundo plano Pero a pesar de esto, nunca sería olvidado Se le indica trabajo comunitario por un plazo de seis meses Además, tiene la obligación de recibir tratamiento psicológico para manejo de ira No, 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 tú ya estás adentro y ahora tenemos que encontrar la forma de salir de esto juntos ¿Me crees? El cabrón, sí, yo te lo escribí solo para vos En tu memoria siempre vi